Se develó el misterio. Edward Snowden está en el aeropuerto de Moscú, donde se suponía que estaba, lo que pasa es que no se montó en el avión hacia La Habana. ¿Se quedó allí como es el personaje de la película? Como la película de La Terminal, la de Tom Hanks. Así más o menos algunos lo están comparando con esa película, pero lo confirmó el propio presidente ruso, quien además aseguró que no van a extraditar a Snowden, tal como está pidiendo los Estados Unidos. La periodista Soledad Cedro nos acompaña aquí con la información. Crisis más que diplomática de por medio. Absolutamente, porque estamos ya con algunas tensiones con China. Estados Unidos tiene tensiones con China por el caso de Snowden y en cualquier momento se podría declarar oficialmente la tensión con Rusia por este caso. Pero como ustedes decían, es un caso muy similar al de esa película que todos nos acordamos de Tom Hanks, La Terminal, porque este hombre está en un área de tránsito. Oficialmente nunca ingresó a territorio ruso porque Estados Unidos le ha cancelado su pasaporte. Sin embargo, en este momento la última palabra la tiene el gobierno ruso. Vladimir Putin confirmó que Edward Snowden se encuentra en un área de tránsito del aeropuerto de Moscú. Ha dicho además que Rusia no tiene convenio de extradición con Estados Unidos, con lo cual no lo enviarán de vuelta a territorio americano. Según Putin, Snowden no ha cometido ningún delito en suelo ruso, por lo tanto será tratado como un hombre libre, aunque por ahora es solo un hombre libre en un limbo migratorio. Más temprano el secretario de Estado, John Kerry, había hecho un pedido público a las autoridades rusas. No estamos buscando una confrontación, no le estamos dando órdenes a nadie, simplemente estamos pidiendo, mediante un procedimiento normal, que extraditen a alguien, de la misma manera que hemos extraditado a siete ciudadanos rusos en los últimos dos años por pedidos de Moscú, decía Kerry. Snowden arribó a Moscú el domingo, proveniente de Hong Kong. Tenía reservas para abordar un vuelo a La Habana, en el que jamás se montó. Su paso por Hong Kong puso tensas las relaciones entre Estados Unidos y China, y ahora, la confirmación de su presencia en Moscú pudiera generar lo mismo con Rusia. Hay consecuencias negativas en nuestro contacto con China, afirmaba Carney. Los chinos, por su parte, no se quedaron callados, diciendo que Estados Unidos no tenía por qué opinar en cómo ellos manejaban su inmigración. El caso Snowden ya ha puesto a prueba a la administración Obama al revelar programas de seguridad, y ahora está haciendo tambalear las relaciones internacionales. Esta administración vuelve a demostrar incompetencia, se quejaba Ryan. A comienzos de mes, el presidente Obama se reunía con sus pares de China y Rusia, intentando limar viejas asperezas, que hoy se sienten más vivas que nunca. Si bien entre Rusia y Estados Unidos no hay convenios de extradición, hay ciertos antecedentes a tener en cuenta. Por ejemplo, en el 2010 existió el caso de un intercambio de espías que se realizó en el aeropuerto de Viena. Es decir, no hay nada legal que obligue a Rusia a extraditar a este hombre, pero puede ser que entre ambos gobiernos lleguen a una especie de acuerdo. Ahora yo soy Juan Manuel, tienen más información.